Esto del antisanchismo a mí es que me mata, yo no soy antisanchista. O sea, yo creo que nuestro país tiene un problema ahora de gobernanza porque tiene populistas en el gobierno, gente que no crea en el Estado de Derecho, gente que no cree en lo que nosotros queremos, que es la separación de poderes, y yo lo argumento. Pero creo que en política hay que intentar argumentar más y etiquetar menos. Es que luego se convierte en una especie como de marca de antisanchismo, no. Mire, nosotros queremos en la separación de poderes, en la independencia de los controladores, en la democracia liberal, en estas cosas, esto es muy peligroso para el país, yo lo he dicho muchas veces, y a mí no me gusta el presidente. Creo que ha quedado claro a lo largo de estos dos años que no soy un fanático sanchista. A mí cuando Mañueco argumenta ahora que esto lo hace para defendernos del sanchismo, me parto, o sea, parto. Se define como el escudo antisánchez. Pero bueno, hay que decir que, si él es el escudo antisánchez, yo soy el Capitán América. Claro, ¿qué me estás contando? Ya, pero a lo mejor le estás contando a mí, ¿no? Hay que decir que, ¿a quién le estás contando esto? Nada más esperando que salesse de la radio, nada más que colgué, me llamó por teléfono, ya había puesto el tuit, porque ya lo habían visto en ese momento en el programa del cine, que era donde estábamos, y yo la verdad es que me quedé estupefacto. O sea, yo, es que esto, quiero decir, si tú puedes ser todo, no sé, todo lo malo que quieras, pero tienes que ser un poco valiente. Un poco valiente. O sea, venga, mírame a la cara. Yo recuerdo, espero que no me mate porque diga esto, porque no rompe el secreto de las deliberaciones, pero me acuerdo que después de que ocurrió lo de la PNL en sanidad, que ahí tuvimos un consejo duro, duro, de verdad. Bueno, duro, que yo no crees que no haya sido duro porque había acabado con abrazos, con aplausos. Sí, 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 y así fue, pero al inicio, eso no puedo decir, y hay cosas duras que acaban bien. Películas muy duras que acaban bien, pero la película, la verdad es que fue tensa al principio, y creo que lo dije en la hora de prensa, así que creo que no me pasó nada, pero la consejerada de empleo le dijo, mira, si nos vas a apuñalar, hazlo mirándonos a los ojos. O sea, si vas a hacer esto, hazlo mirándonos, nos hemos ganado por lo menos el respeto de que puedas reunirse. O sea, yo hubiera esperado, vamos al consejo y aquí te lo cuento. Y me miras a los ojos y demuestras que eres un ser humano. Aquí hay una decisión de un señor que decide que por encima del interés de los ciudadanos de la comunidad, de sacar adelante un buen presupuesto, un presupuesto que gustaba a todo el mundo, está su estrategia personal de su partido y la de su presidente. Y eso es lo que se juega hoy. Ahorita hay una excusa y una construcción bastante patosa, con perdón, de un relato, porque ha sido una construcción bastante patosa. Es decir, esto me daría vergüenza incluso a Iván Redondo, el rey del relato. O sea, esto ha sido bastante patoso, porque ha sido muy visible. Ha sido muy visible y lo ha visto toda la comunidad. Pero eso no es una debacle. Hay un momento que este señor decide, oye, no estoy dispuesto a pasar un día de angustia o a negociar. Porque lo que hay detrás de esto es la decisión de un cobarde. Gracias. 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 Gracias.